¿Sabías que la tasa de desempleo ha sido persistentemente mayor entre las personas jóvenes y con educación universitaria en los últimos 10 años? ¿Y que los rendimientos salariales entre las personas con estudios superiores han venido a la baja? Esto se debe en gran parte a los desajustes entre la oferta educativa y el mercado laboral, donde están involucrados al menos tres actores. Las instituciones de educación superior que diseñan la oferta educativa, las políticas gubernamentales que regulan las condiciones de empleo y la iniciativa privada que invierte en la generación del mismo. Soy la doctora Andrea Bautista León y desarrollo para la Universidad La Salle México el proyecto de investigación Una mirada desde la demografía para proyectar el futuro de la educación superior, caminos para superar la desarticulación entre la formación universitaria y el mercado laboral. Esta investigación está siendo financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la categoría de ciencia básica y de frontera desde 2022. Consideramos que este proyecto es relevante porque nos encontramos en un momento histórico con un gran volumen y proporción de jóvenes que si logran acceder a una educación universitaria y obtener un trabajo en buenas condiciones laborales, se generará un futuro muy favorable a mediano plazo para la economía mexicana. Como te podrás imaginar, la solución a este problema multiactor no es fácil, por lo que elegimos enfocar esfuerzos en el papel activo que juegan las instituciones de educación superior utilizando fuentes de información que ya existen y que están validadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Con base en estas, crearemos una herramienta que contenga información sobre las tendencias del mercado laboral desde 2010 al presente y que además cuente con escenarios por campo de formación académica, lo cual apoyará la toma de decisiones dentro de las instituciones de educación superior en el diseño de su oferta educativa. Esta herramienta es integral porque incluye datos de diagnóstico e información prospectiva dentro de un tablero dinámico, el cual facilitará a las personas usuarias la visualización y descarga de datos. En este proyecto creemos que la educación y el trabajo son dos derechos fundamentales que al estar articulados mejoran las condiciones de la población en general si se aprovechan las credenciales educativas de la población en el sector productivo y social. Además, todas las personas nos beneficiamos cuando se genera información sobre el presente y futuro de las oportunidades y transformaciones del mercado laboral. Siga al pendiente de la presentación de resultados de este proyecto de investigación que se estarán difundiendo por redes sociales.